Y ahora no te firmé, no te firmé, por eso me ha sacado el tema ¡El Hijo de Nadie! ¡Feliz cumpleaños, Kitar! Y esta canción está dedicada a todos aquellos que algún día han perdido su padre y te saca un cabello de todos los grupos míos ¡Imaginación! ¡La 10 y los monstruos de la cumbia! ¡La 10 y los monstruos de la cumbia! Soy un títico campesino que vino a la ciudad a buscar a un padre que no me ha reconocido ¿Por qué eres su mal padre? ¿Por qué me ha dejado? Pobre de mi viejita, llorándome contra su vida ¿Por qué eres su mal padre? ¿Por qué me ha dejado? Pobre de mi viejita, llorándome contra su vida Pero yo, no sé de cómo tú Yo, yo soy un padre de la cumbia Cada día hay otro coma Cada día hay otro coma Pero sigue ¡Y amándome! ¡Feliz cumpleaños! 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 Que no he reconocido Por lo que eres su mal padre Por lo que me ha ayudado Pobre de mi viejita Llorándome contra su vida Por lo que eres su mal padre Por lo que me ha dejado Pobre de mi viejita Llorándome contra su vida Pero yo No será como tú Yo ya soy Pobre de mi viejita Cada día yo entro fumar Pero ustedes Llorándome De mi hijo de madre Que voy a hacer Y así lo piso Dios Pobre de mi viejita Yo no tomé cuenta su vida Porque eres un marrón Porque no hay dejado Porque es mi viejita Yo no tomé cuenta su vida Pero yo No seré como tú Yo ya soy Para ti es mi tropa Pero ustedes Yo no tomé No voy a nadie ¿Qué voy a hacer? Si así lo quiso Fui yo ¡Feliz cumpleaños, Oscar! ¡Feliz cumpleaños, Gita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Canta tiene un tropa más! ¡Adiós, tropa más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gita! ¡Feliz cumpleaños, Gita! Vamos a continuar, vamos a continuar con más saludos El saludo para Alicia Coloncho ¡Feliz cumpleaños de Rico Pino! Están los amigos del Pino también